Bueno, antes de nada, quería pedirte perdón. La última vez que nos vimos fui muy dura contigo. Bueno, ha pasado mucho tiempo. ¿Eso significa que me has perdonado? Significa que estás superado. Bueno, yo también he superado el shock que supuso para mí saber que mi novio quería ser una mujer. ¿Tu novio siempre fue una mujer? Simplemente que no tenía el valor suficiente como para enfrentarme al camuio. Eso, sí. La transición se dice así, ¿no? Sí, vale. Perdona que no termino de familiarizarme con los términos, pero bueno, eso da igual. Yo lo que quería decirte es que ahora lo entiendo. Y que lo siento mucho si fui tan intolerante entonces. Tranquila. Para ser justas, yo tampoco fui honesta contigo. Yo te conté mis verdaderos sentimientos, pero no entiendo que te sintieras así, pasa nada. Bueno, me pilló por sorpresa. Y me quedé bastante jodida, la verdad. Pero no he venido a hacerte ningún reproche, ¿eh? Todo lo contrario. Lo pasé mal. Lo pasé muy mal. Pero sé, sé que debí haber sido más comprensiva contigo. Es algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo. El tiempo lo cura todo, dicen. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal te sientes después de la transición? ¿Estás satisfecha con el cambio? Pues sí. Soy muy feliz. Ahora soy la mujer que siempre soñé. Guau. Pues estás impresionante. Guapísima. En serio. Te viste flipar, ¿no? Cuando me viste en la entrevista aquella. Pues hombre... Sí, fue impactante. Durante unos días no pensaba en otra cosa. Me leí todos los artículos que salieron a raíz de tu rueda de prensa y... Fuiste muy valiente. No, no me quedó otra. Cuando el periodista que él publicó ese reportaje asqueroso sobre mí, pues... Te voy a quedar la cara. Y estoy orgullosa de haberlo hecho. No es para menos. Y yo me alegro porque eso me dio la idea de venir a verte. Me alegro de que hayamos retomado el contacto, Ángela. Lo nuestro no merecía un final tan triste. Bueno, por lo menos para mí. Oye, ¿tú crees que... ¿Crees que podríamos mantener el contacto? No sé, intentar ser amigas. Me he pasado. Me he pasado. He sido demasiado directa, ¿verdad? Perdona, pero ya me conoces. Yo... Yo creo que las cosas, mejor hablarlas a las claras. No, 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 no. Eso estoy. Estoy de acuerdo contigo. Vale. Pues entonces tienes que saber que... Yo estaría encantada de que seamos amigas, pero... Pero esto es cosa de dos. ¿Podemos ir viéndolo? ¿Poco a poco? Claro. Vale. Te... Te llamo un día de estos. Vale. Sí. ¿Por qué no? Vale. Ven. No, 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 no. Yo te invito. Vale. Gracias. Pues... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Por qué? Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.